Estas son las principales medidas que entrarán en vigor el próximo miércoles, día 11 de marzo, es decir, pasado mañana. En el medio educativo, suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos, universidades, bachillerato, educación secundaria, educación primaria infantil, guarderías y formación profesional. Únicamente en los centros de educación especial sí seguirá ofreciéndose asistencia sanitaria. Recomendamos la continuidad de la formación online y también se suspenderán, por tanto, las actividades complementarias educativas.